¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de algo que me han pedido bastante los suscriptores y amigos, que es cómo pasar a la nueva versión de Facebook, cómo actualizar Facebook y también de paso vamos a ver cómo pasar al modo oscuro, al Dark Mode, para que descanse un poco la vista, sobre todo eso que favorece muchísimo. Así que bueno, vamos a hacerlo bien rápido, lo único que les aviso que al final del vídeo, como siempre, voy a intentar darles un regalo, así que bueno, los invito a verlo completo. Antes que nada vamos a entrar a Facebook, en este caso lo vamos a hacer desde computadora. Les comento que en celular, en algunas versiones de Android, creo que Android 10, y dependiendo también de algunos países, no en todos, está ya viniendo también la versión oscura, pero bueno, en computadora ya se puede hacer y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es entrar a nuestro Facebook, como están viendo acá, este es mi perfil, van a acceder a la flecha negra que está al lado del símbolo de la ayuda, van a hacer clic, en este caso van a ir al final, donde dice cambiar a nueva versión de Facebook, van a hacer clic, van a esperar unos segundos y automáticamente los pasa ya a la nueva versión, o sea, hace la actualización. Y en este caso, para poder trabajar con el formato oscuro, el modo oscuro, van a hacer clic nuevamente en la flechita negra, y al caso en medio le aparece modo oscuro, hacen clic y fíjense qué sencillo como ya tienen su nueva versión de Facebook y en modo oscuro. No es más que esto muchachos, amigos, amigas, así que bueno, quería un poco ayudarlo porque muchas muchas personas se perdían cómo actualizar. Y para cerrar este vídeo les quiero regalar un reporte donde les voy a explicar cinco maneras de generar ingresos a través de su perfil de Instagram, lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo en el primer comentario o en la descripción, van a llegar a esta página que es una biografía mía y debajo van a hacer un poco de, van a correr hacia abajo, un poco de scroll y van a encontrar el botón que los lleva a dejar su mail para recibir este reporte gratuito. También los invito a que vean estos vídeos que pueden llegar a ser de utilidad y les voy a pedir que si pudieron lograrlo, dejen un comentario, modo oscuro o pongan una frase para saber que realmente les ha servido este tutorial. No se olviden de suscribirse obviamente y campanita. Muchas gracias y hasta luego.